Esta semana cumplió una semana Bruna, Lore, y fuimos a La Plata para... Un mes. Un mes, perdón. Sí, sí, sí. Un mes, nació el 5 de enero, y bueno, las mamás de Bruna, Natalia y Malena, se conocieron hace 8 años, empezaron hace 4 años a hacer tratamientos, entonces es toda una historia que tiene muchos componentes. Por un lado, es el esfuerzo que hicieron juntas para conseguir este milagro de tener una hija, y por otro lado, como dicen ellas, una vez que nació, finalmente, conseguir la licencia las dos por maternidad. ¿Por qué? Bueno, porque Malena trabaja en Arba, y ella fue a su jefe y le dijo, voy a ser mamá, ¿cómo va a ser el tema de mi licencia? A partir de ahí, el expediente empezó a pasar de un lugar a otro, y cuando faltaba poco tiempo para que naciera, fue a la justicia, y la justicia en La Plata le concedió los 3 meses de licencia por maternidad. Es el primer caso, y ellas hablan de sentar precedente, no solamente para las parejas de chicas o de chicos, sino además para las licencias por maternidad y por paternidad, que mucho hablaron y hubo muchos comentarios en la nota. ¿La vemos? A ver. Ella es Natu, Bruna, que cumple hoy un mes, yo soy Malena. Con Natu nos conocimos hace 8 años, más o menos, y bueno, hace alrededor de 4 años decidimos que sí, que queríamos tener hijos juntas. Bueno, y empezamos todo lo que fueron los tratamientos, intentamos ambas, primero intenté yo, y no pude, después intentó Natu también varias veces. Yo tenía una hormona mala, entonces por eso sí, como que me lo daban, pero a Malena decían que como era una mujer sana, entonces ella podía procrear, pero no tenían en cuenta que éramos dos mujeres. Sí, la única manera de tener un hijo era haciendo tratamiento, no tenemos otra. Sí, para nosotras, no, bueno, habrá otras parejas que buscan otras maneras, pero nosotras queríamos de ese modo. Así que en mayo hicimos transferencia de un embrión, y bueno, quedamos embarazadas de Bruna. Acá está. Porque como que todo el proceso es difícil, no somos maquinitas, que hacemos un intento y no podemos ir listos y ya estamos bien como para hacer otro intento así. Y no dependía solo de nosotras y nuestras decisiones, sino de la obra social, cuándo nos daban el tratamiento, que bueno, que tarda bastante eso. De un día para el otro cambia y es empezar a pensar en que vas a tener un hijo. Y no sé, ahí es empezar a transcurrir el embarazo. Medio, no sé, un poco intentamos que fuera a pensar el día a día, bueno, las primeras ecografías, no sé, es como que todo es, lo que decir, las primeras ecografías. Inclusive... Ir a escuchar el latido, porque uno piensa, no sabe, no sabe qué pasa allá adentro. Sí, no te imaginas que de ahí adentro va a salir esto. Entonces fuimos a la justicia a hacer el pedido de la licencia por maternidad, basándonos en que la ley que me corresponde, que es la 10.430, que es la que corresponde a los empleados de la provincia de Buenos Aires, habla de personal femenino, que el personal femenino que va a tener un hijo, que va a ser madre, le corresponden 90 días de licencia. Por maternidad. Entonces ahí me marcaba yo. En algún momento el expediente, cuando pasó por otros lugares, decía que a mí me correspondía que me dieran licencia por paternidad, porque soy no gestante. Bueno, entonces yo dije, no, yo no voy a ser padre, yo voy a ser madre, lo estoy siendo. Entonces me corresponden los 90 días. Terminaba el año, Bruna nacía ocho días después. Entonces, bueno, nos notificaron que había salido, que era favorable, que me correspondía la licencia por maternidad. Es buenísimo para nuestra familia, pero le damos mucha importancia a que sentó un precedente. Entonces para otras parejas, como nosotras de dos mujeres, lo van a poder, ya está ese antecedente. Pero incluso se abre toda la discusión de por qué a los padres le dan... Claro, tres días, sí. Licencias tan cortas. Nunca se piensa que Bruna necesita de sus padres, madres, sean del género que sean. Porque eso, que si hay algo que necesita un recién nacido, es de sus padres, madres, que estén todo el tiempo con ella, que le den la teta, que estén brazos, que la cuiden. ¡Gracias!